Y de Downtown que nos han permitido un escenario espléndido para poder llevar a cabo esta actividad y también recordarle a los amigos que a través de la descarga original se estará escuchando todo lo que va a estar aconteciendo en esta conferencia de prensa. Vamos rápidamente y pido un fuerte aplauso para cada una de las personas que vamos a estar mencionando, si se nos queda alguno es parte del proceso rápido que vamos a estar llevando la actividad, María Dubón y todo el personal de la Fundación COGI. Reconocemos también la presencia de Leslie Ortiz de Salvation Army Rafi Luna, fotoperiodista Omar Torres, publicista Eric Rodríguez, oficial de prensa Todos son personas que han estado colaborando con nosotros Luis y Matías Fernández de Downtown y naturalmente, como había dicho, ya estamos al aire con los amigos de la descarga. Quiero dejar en este momento, con el uso de la palabra, a una persona, no sé si ustedes lo conocen pero un invitado bien especial que está con nosotros y que nos va a dar también alguna información se trata nada más y nada menos que don Raymond Arrieta Es él, no es ningún personaje, es Raymond Arrieta Hola, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Carlos, por favor no te pares, que me veo bien enano al lado tuyo Bueno, tuve la oportunidad de compartir con Carlos este pasado fin de semana estuvimos allá en el juego y ahora soy de los astros Así es la vida Pero de verdad que nosotros hemos participado en muchos torneos de golf como anfitrión y para siempre para buscando causas que podamos ayudar a jóvenes, a niños en diferentes tratamientos ha pasado con el cáncer, ha pasado con otros tratamientos como los torneos también de Posada, de Baelga y esta vez pues con Gobi, estamos aquí diciendo presente una invitación que nos hizo Frankie y Carlos pues estamos aquí para también darle la mano para que todos estos niños reciban sus tratamientos de su corazoncito y tengan mejor calidad de vida pero para que conozcan más sobre esta fundación, pues vamos a pasar a este video ¡Gracias! 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 Hola, mi nombre es Nayib Padilla Soy madre de Génesis Reyes Un paciente que a los tres años le dio leucemia A causa de los medicamentos tuvo muchos efectos secundarios Tuvo osteoporosis, neuropatía, el infloruro de sus dientes se cayó y tuvieron que sacarle nueve, tuvo cataratas en sus ojos y por último, la quimioterapia la dio en su corazón. Génesis padeció de cardiomiopatía, una enfermedad que agranda el corazón. Por esto, Génesis estuvo al borde de la muerte. Pero, gracias a la Fundación Boggi que siempre nos ha dado su mano, pudimos volar a Chicago y gracias a Dios allí apareció su corazón. Génesis ahora es una niña feliz, una niña que puede gozar, brincar, sonreír. Gracias Fundación Boggi. Gracias Fundación Boggi. Hola, mi nombre es Manuel Rivera. Estoy aquí para darle agradecimiento a la Fundación Boggi, la cual me ha ayudado a los fondos de las operaciones mías. He sido operado cinco meses del corazón abierto, cuatro de ellas han sido con ellos. Y fue, conocí la Fundación Boggi por medio del doctor Héctor Luis Rodríguez, el cual me la recomendó y me pudieron ayudar en mis cinco operaciones. Y fue operado desde los seis meses, hasta tengo 20 años ya. Y espero que sigan apoyando a la Fundación para que puedan seguir ayudando a otros niños. Hola, mi nombre es Samuel Villegas y tengo 20 años. Y estoy muy agradecido de la Fundación Boggi, porque gracias a ellos fui llevado a Búfalo para una operación de corazón abierto. Y también les estoy muy agradecido porque actualmente estoy ofensado por ellos en mis exposiciones de pintura y por ellos he logrado mi sueño de ser pintura. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Maribel Ortiz. Soy madre de Ashley Eusebio. Recientemente mi familia ha atravesado problemas económicos debido a la incapacidad de mi esposo. Desde que nuestros niños nacieron, nuestro mayor sueño fue brindarle una buena educación. Gracias a la Fundación Boggi, que le brindó una beca académica a Ashley. Estamos haciendo nuestros sueños realidad. Gracias, Boggi, por la oportunidad que le está dando a nuestra hija Ashley. Hola, mi nombre es Ashley y estoy en la Academia Madera Reina. Gracias a la Fundación Boggi, que me ha dado oportunidad de tener una mejor educación y un mejor futuro para mí. Gracias a todos por su presencia y aprovechar también a Downtown por recibirnos aquí en la mañana de hoy. Los que elaboramos con la Fundación Boggi nos sentimos sumamente honrados de estar aquí hoy presentando el torneo de golf de Carlos Correa. Carlos, estás quemando las grandes ligas. Eres el querendón de Puerto Rico, admirado por niños y jóvenes. Y quiero darte las gracias por invitarnos a ser parte de tu torneo. Trabajaremos fuerte por el éxito de él. Y así poder seguir ayudando a muchos niños más en Puerto Rico. A mejorar su calidad de vida y educarse para ser hombres y mujeres de bien. Quiero aprovechar bien rapidito para presentarles a tres jóvenes que tengo aquí que yo invité. Que son del programa de becas de Fundación Boggi. Y cuando los nombres se separan para que los conozcan. Yoneudi Cedeño. Yoneudi se graduó ya en el 2011 de la profesión de la Inmaculada de San Turce. Su hermano, Alberto. Comienza ahora su año senior en la Inmaculada de San Turce también. y Gabriel Hernández Gabi Gabi se ha dado el año pasado el colega San Ignacio es un buen gran pelotero así que nada lo tengo porque aquí vinimos a ir a Carlos si en este momento vamos a aprovechar inmediatamente y vamos a hacer vamos a diferenciar unos primeros minutos que vamos a tener de la conferencia de prensa donde los amigos tendrán la oportunidad de hacerle preguntas a Carlos estrictamente de la actividad y luego le vamos a permitir que sabemos que todos quieren algunas preguntas con relación a cualquier otro detalle pero preguntas relacionadas a como él se involucra con esta actividad y cosas por el estilo pues quisiéramos que ahora aprovecháramos este momento que tenemos aquí bien valioso y lo puedan hacer los amigos de la prensa luego también vamos a tener algunas preguntas con Carlos que como les dije se tiene que ir al aeropuerto ya me invito lo están reclamando allá en las grandes ligas así que adelante los amigos de la prensa cualquier pregunta ¿cómo fue la pregunta? pues siempre desde que fui firmado siempre he querido hacer algo como esto y pues ahora que está la hoja de que yo llegué a grandes ligas y está este momento un creciendo pues pensé que era un momento era un momento específico para poder comenzar y hacer este tipo de actividad porque siempre se trata de ayudar a las demás personas y pues siempre yo y mi equipo nos hemos enfocado en eso no solamente pensar en nosotros sino también pensar en las personas que podemos ayudar impactar con lo que podemos hacer dentro y fuera del terreno y pues con mi equipo de trabajo siempre hablé sobre eso y cuando llegaron el día les dije mira ya es tiempo de comenzar a hacer actividades para ayudar a los niños ayudar a las otras personas y pues ahí fue que comenzó todo ¿hay algún otro grupo de los miembros de la prensa que quieran hacer sobre el tema con relación a la actividad particular que se ha llevado a cabo de la pregunta ¿en el cálculo que se ha ido a un grupo de prensa ¿por qué? bueno yo le dejé eso a mi equipo de trabajo a Frankie y pues le dije que quería hacer algo con los niños primeramente y pues él escogió la Fundación Gogi y ahí fue que surgió para hacer el torneo de golf y poder ayudar a esos niños que están pues con necesidad y poder pues brindarle la ayuda con este torneo ¿cómo está tu jugando? mi juego de golf está crítico o sea nada bueno lo único que puedo hacer es potear y cuidado pero la idea es poder ir allá y ayudar y compartir con con las personas y compartir con con estos niños y poder aportar un gran hito de arena a sus vidas ¿y ahora están con los campos de tu vida? ¿y ahora están participando en el campeón de golf y 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 en el campeón de golf sí claro del equipo que pertenezco los astros de Houston pues Dallas Kaik el papel jugo de estrella uno de los mejores lanzadores en la liga americana ahora mismo José Artube que juega segunda base y pues es mi pareja para hacer doble play va a estar presente también estará en la estrella Cincinnati George Springer una de las futuras estrellas del equipo y pues obviamente Joe va a estar allí presente y pues habrá más personas invitados en el torneo que más adelante estaremos informando pero pues quería comenzar con las figuras de mi equipo que me van a estar apoyando en este torneo si buenos días a todos el torneo va a ser el 12 de diciembre en el Dorado Beach Plantation en los campos Sugarcane y Pineapple va a ser un formato de Six Men Scramble es un torneo que es para participación para disfrutar la mayor parte de los grupos van a tener cinco integrantes que estén participando en el torneo y tendremos figuras que van a estar añadiendose a esos equipos para completar los seis para jugar vamos a estar haciendo una actividad con los auspiciadores el viernes 11 en la discoteca Brava de los Terceán Juan de 6 a 10 de la noche y tendremos una clínica el jueves a las seis a ocho de la noche en el estadio Irán Bison la premiación del torneo va a ser por la noche estamos todavía definiendo donde va a ser la premiación pero próximamente vamos a estar anunciando el lugar de la premiación dentro de las cosas que vamos a estar haciendo para el torneo vamos a tener mucha memorabilia que van a ser parte de los premios que se van a estar dando se van a estar dando premios de viajes para ir a ver a Carlos jugar estar en el terreno de juego y verlo y vamos a tener por primera vez yo creo aquí en Puerto Rico vamos a tener un auction de mucha memorabilia del equipo de Carlos porque hay mucho interés en Houston de cooperar y participar y no sé si vieron que la primera camisa que Carlos dio su honrón se fue por 20 mil dólares y vamos a estar haciendo diferentes alternativas para que ese donativo de esa subasta vaya en directo a la fundación ¿alguna otra pregunta? en el caso de la fundación la comunidad de Houston se beneficia en ese sentido también o solamente va a ser para la beneficio local este torneo y esta participación es puramente local si vamos a estar haciendo este próximo viernes 17 vamos a estar haciendo con la ayuda del Salvation Army una iniciativa para darle comida a los homeless que hay en Houston empezamos con un programa piloto vamos a estar todos los viernes por lo que resta de año y vamos a ir poco a poco añadiendo días más mientras se van integrando las corporaciones y las ayudas van llegando donde vamos a estar hay una comunidad yo te diría que de 400 a 500 personas cerca del estadio de Houston y el primer día que llegamos al primer juego yo creo que por lo menos de mi parte y Carlos le puede hablar de su parte la impresión fue bien fuerte fue algo un detalle sorprendente hace como 6 años cuando Iván estuvo allá no estaba ese tipo de de problemas ocurriendo allí en el área y de verdad que fue impresionante ver eso tan rápido y fue lo primero que me marcó a mi por lo menos esa mañana que fui a caminar alrededor del estadio yo creo que es importante que Carlos lo primero que me dio yo quiero ayudar y quiero impactar no solamente en su juego sino que fuera de la comunidad los últimos dos años y medio mucha gente ha preguntado por qué Carlos no ha trabajado y lo que hemos hecho nos hemos concentrado en que Carlos trabaje para llegar a su carrera Carlos ahora está empezando su carrera y por eso es que estamos en este momento se escogió trabajar para entonces empezar con las entidades benéficas ya que Carlos dio el paso mayor que él quería que era llegar a grandes ligas y yo creo que es como todo hay que ir haciendo las cosas en orden y no brincar y tratar de hacer mucho antes y esperar a que fuera el momento y yo creo que el momento es ahora y lo ha demostrado preguntaron por qué la fundación la fundación para los que llevan tiempo en esto saben que hace años se hizo varios torneos para la fundación y vimos el resultado de ese dinero y esas aportaciones que se hicieron con la fundación y a los niños que ayudaron o sea que ya la experiencia de ver cómo ellos ayudan a los niños tenemos ya un pasado de que podemos identificar y saber que ese dinero está yendo directo y que el dinero que entra va a ayudar directamente a esos niños y no es solamente a las personas que ellos están ayudando sino que ellos toman el tiempo en los expedientes y analizan cuáles son los casos que son meritorios y cuáles son las necesidades que tienen y yo creo que es importante que el dinero que se recoja tenga un propósito y entendemos que el propósito de ese dinero ellos lo usan a la capacidad que nosotros queremos alguna otra pregunta con relación a la actividad que se va a estar llevando a cabo de la entidad y necesariamente pues pasarían más cosas que otras adicionales no me voy a dar cualquier pregunta ahora vamos a responder a la actividad